Listo. A ver, en lo que se refiere a lo de esta semana, verán que el día de hoy tenía que entregar ya la actividad que se refiere a la sesión de clase. Yo les voy a enviar en este momento, les voy a enviar, les voy a compartir, les voy a enviar un enlace para que ustedes abren en sus computadoras y lo observen más o menos. Ahí está la actividad de esta semana. Está un video en el cual ustedes pueden observar más o menos cómo tienen que ya presentar. Verán que la próxima semana ya tienen que presentar el video. Entonces, por favor, ahí está un video. Está en el enlace de Classroom para que ustedes envíen allá la actividad. ¿Por qué en Classroom? Porque es más fácil el video enviar allá, que es muy pesado porque más o menos el video debe constar de unos 12 minutos, de 12 a 14 minutos. Entonces, subir a la plataforma es imposible. Entonces, por eso ya está creado en el Classroom la actividad. Sí, dígame. El Jordi Pillajo dice que le deje entrar, porfa. Ya, ya le deje. Entonces, les voy a compartir la pantalla y les voy a compartir el enlace aquí en el chat. Este es un documento, es una herramienta que se llama Padlet. Entonces, dentro de ella ustedes, si ustedes quieren también, pueden suscribirse. Es totalmente gratis. Solo se suscriben con el, con su cuenta incluso de Facebook. Entonces, para que se les haga más fácil incluso enviar la tarea ya final. Es decir, en un solo documento, las actividades que hemos hecho con carátula, esa es la parte de la investigación, que es el 50% y la otra parte que es el video. Entonces, no se olviden, vuelvo y repito, hagan un solo documento. Si ustedes ya entregaron todas las tareas, se les va a ser más fácil hacer ese documento. Solo copia y pega al documento general y lo envían. Esa es la parte de investigación, ¿no? Sí. Dime. Pero, ¿para qué subir todas las actividades que ya hemos hecho? Si usted tiene en el Academy. Solo sería el video mejor, yo creo. Es que verán, dentro de la, estos, dentro del proceso de planificación del proyecto, ustedes tienen que entregar un solo documento de todo. O sea, es como entregar ya el proyecto, la parte de la investigación. Yo lo que he hecho semanalmente es calificar las tareas semanales. Pero si ustedes ya han hecho todo eso, es más fácil si solo copiar y pegar a un solo documento para que entreguen uno solo con el video. Es que son las dos partes del proyecto. El 50% es la actividad de investigación. O sea, todas las actividades que hemos hecho. Y otro 50% es el video. Sí es necesario que envíen esa parte de investigación. Vuelvo y repito, pueden hacerlo vía, pueden ocupar esta herramienta de Padlet para que se les haga más fácil. Les voy a enviar este momento el enlace. Ahí está. Abran el enlace en sus computadores, por favor. Y ahí van a observar esta parte, esta parte de la tarea. Y también está, y también está, se observan, también está la presentación del Classroom, el código de ingreso para el Classroom. Para que ustedes ya, ya está creado ya la clase, ¿no? Por si acaso. Tienen que ingresar con su nombre y apellido. Y para que ahí, vuelvo y repito, el video se les haga más fácil subir. Sí, por favor, entonces, aquí está. En esta clase de esta semana, observan si lo han abierto o si no, observen acá en la pantalla. Solo necesito que envíen esta parte de la tabla. ¿Cómo van a realizar ustedes los ejercicios? Este ejemplo es de bailoterapia. Lo que tienen que realizar, pero con el ritmo de salsa. Si ustedes van a hacer este mismo ritmo, no hay ningún problema que lo hagan igualito. Pero si ustedes van a cambiar de ritmo, van a hacer con otro tipo de música. Entonces tienen que realizar su sesión de clase. Entonces, primero planifiquen su sesión de clase para realizar el video. Miren, aquí está. Lo que no se puede cambiar es el calentamiento y los ejercicios de recuperación. El tiempo ese no hay cómo cambiar. Tiene que ser de ley de 3 a 4 minutos. Dime. Disculpe, Lice. En mi compañero Jorge Rojas dice si le puedo dejar entrar, por favor. Ya. Entonces, dentro de este aspecto, lo que no se pueden cambiar es los ejercicios de inicio, que son de calentamiento, que dice ahí, de 3 a 4 minutos se observan. Y los ejercicios de recuperación, ese tiempo no se puede cambiar. Lo que pueden cambiar es la parte medular. Los ejercicios que vayan a hacer ya dentro de los aeróbicos. Miren que aquí está en dos tiempos, ¿no? Dos sesiones. Uno que dice de ejercicios de bajo impacto. En el momento que hicimos nosotros la actividad física, hicimos unos ejercicios de skipping, pero un trote suave. Esos son de bajo impacto. Y los de alto impacto es ya el trote más, es decir, skipping alto, como subiendo las rodillas. Esos ya son. Es un ejemplo nada más. Entonces, aquí pueden cambiar ustedes el tiempo. No pueden hacer 5 minutos. Digamos que van a hacer 3 minutos en cada una de estas actividades, las dos sesiones, que dice de bajo impacto y de alto impacto. Pueden cambiar de 5 a 3 minutos, no hay problema. Pero tienen que hacer un ejercicio por minuto. Entonces, tomen en cuenta eso. Bajen los tiempos ya. Ahí bajamos ya a 12 minutos siquiera la parte del video. Entonces, para que no sea muy pesada. Porque si hacemos el total que está aquí son 18 minutos, va a ser peor todavía. No van a poder subir el video. Entonces, bajen el tiempo en la parte medular. En los ejercicios de bajo impacto, háganlo en solo de 3 minutos. Y en el de alto impacto, 3 minutos. Dime, ¿qué pasó? O sea, ahorita nos tenemos que entrar a ese link que nos dio. Sí, ingrésate. Es exactamente lo que... Pero dicen esto en el celular. Ah, ya no hay problema. Pero cópiale para que ingrese después. Eso es lo que le estoy dando a este momento. Ahí en ese documento está la clave para el acceso al Classroom. Para que ahí envíen la tarea final. Está la clase de esta semana. Aunque está en el insumo también subido. Es lo mismo que está en el insumo. Y está un video de más o menos cómo tienen que hacer ya la clase de error. Sí, sí, en el insumo está subida la clave igual. En el insumo está subida la clave igual. No, la clave del Classroom no. Ya les voy a subir a un insumo que voy a crear. Ahí les voy a subir la clave del Classroom. Ya, gracias, licencia. Ya, entonces, por favor, abran. Entonces, por favor, necesito que abran y envíen allá. Vuelvo y repito, al Classroom. Ya está creado. Tienen que enviar la tarea de esta semana hasta el día de hoy, abran. Solo hasta el día de hoy. La próxima semana ya es la última. Perdón. ¿Hasta qué hora, abran? Hasta las 12 de la noche pueden enviar. Yo ya reviso eso el día entre sábado, domingo y lunes. Para poder. Porque la otra semana ya solo me tengo que dedicar a ver y observar los videos que ustedes ya enviaron al Classroom. Porque, vuelvo y repito, la próxima semana ya tienen que entregar todo porque ya se acaba el año. Entonces ya no hay otro tiempo. Hasta el día viernes pueden entregar todo eso. Pero, primero, vuelvo y repito, crean la planificación. En base a la planificación. En base a esa planificación, necesito que ustedes hagan el video. Porque si el momento que hacen el video, ¿qué les va a pasar? Que van a, no van a saber qué hacer en un momento. Entonces, el momento que hacen el video, si ustedes ya planifican esta clase que esta semana, hacen la planificación y empiezan a hacer el video en base a su planificación. Porque si no, les toca ese momento hacer otro tipo de ejercicios y se les va a ir el tiempo. Entonces, por favor, vuelvo y repito. Dime. Dígame. Dime. Dime. ¡Gracias!